Me he basado en lo que era la serie, hemos estado trabajando sobre cómo eran los personajes de la serie, cómo acontecían los hechos y a partir de ahí hemos desarrollado toda la coreografía que forma parte del espectáculo. Las coreografías son un elemento fundamental en la obra, nos ayudan a contar todas las escenas, incluso todo el movimiento escénico forma parte de esta misma coreografía, no es que haya una coreografía suelta, sino que todo el movimiento escénico se va mezclando con lo que son las canciones, la coreografía, las escenas, todo forma parte de un mismo concepto. De las cosas más complicadas, una de ellas es el lip-sync, el coordinar la voz de los dobladores de la serie con el acting de los mismos actores, ellos seguramente los tiempos igual no serían los mismos, y coordinar lo que ellos tienen en papel, pasarlo a escena y coordinarlo con la voz, pues esto tiene telita. Mi parte favorita es una parte muy pequeña de una canción que se llama El muro que nos separa. Hay una parte muy poética, así como medio escondida además, que no es la parte principal de esa coreografía, pero que, bueno, para mí es como un caramelito ahí en medio. La historia empezó con una cosa muy pequeña que hicimos grande, 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 y todo lo que se aportaba era como cada uno tenía una idea mejor, y creo que hemos llegado a un punto de lujo, o sea, yo estoy encantada del equipo que hemos conseguido y con el que estoy trabajando, porque me parece que no es lo normal.